¿Qué es la transición energética? Creo que sí es posible encarar un debate serio sobre una transición energética que esté pensada fundamentalmente en algunas premisas. Por un lado, debe pensarse en un rol estratégico del Estado que permita poner en discusión lo que pasa con el excedente que genera todo el mundo de las empresas de la energía. Es un sector altamente extranjerizado, con muchas transnacionales o actores privados locales, y cuando hay empresas nacionales, como en el caso de YPF, que están parcialmente estatizadas, sí siguen respondiendo a lógicas internacionales de generación de renta. Entonces, ¿qué es fundamental ahí? Generar un proceso a través del control del Estado que permita ir redireccionando una renta o beneficios extraordinarios en un momento determinado, para ser aplicados a un proceso de diversificación de la matriz energética, por un lado, y de aumento de la eficiencia energética, por el otro. Que son, desde mi óptica, los dos grandes caminos que hay que recorrer. Y entonces, si uno se guía por el criterio de complementariedad de fuentes, en donde las fuentes renovables tengan cada vez más lugar, junto con las fósiles, que son las que van a garantizar que haya un cierto nivel de generación base de energía, sobre la cual las fuentes renovables, como la eólica, la solar fotovoltaica, pueden entrar en ese diseño. Es decir, si está ese esquema de complementariedad de fuentes ligado a otro, que tiene que ver con sustituir las energías más caras, más contaminantes, nosotros estaríamos empezando a encarar el camino de la transición energética. Y eso creo que se podría hacer, dando una discusión general, desde la sociedad civil, desde los gobiernos de turno, también se puede dar. El espacio de las municipalidades, de las comunas, para mí es fundamental en ese sentido. Pero, fundamentalmente, los trabajadores de la energía tienen una gran responsabilidad, que es encarar estos debates con la mayor rigurosidad técnica posible, que ellos son capaces de hacerlo, pero también con los mejores criterios de oportunidad política. En cualquier proceso de transición energética hay que poner en marcha un mecanismo permanente que tiene que ver con la problemática de la democratización de la energía y del acceso a la energía. Un mecanismo permanente de consulta, tanto a pueblos originarios como a las poblaciones, sociedad civil, que puede llegar a ser afectada por un emprendimiento de cualquier tipo. Mal que mal, cualquier emprendimiento energético, sea de la fuente que sea, va a generar consecuencias. Se está actuando sobre el patrimonio natural, se está actuando sobre un conjunto de entornos naturales, digamos, cuyo equilibrio puede ser afectado.